Hola, 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 también un nuevo video para YouTube, señores, para la previa del partido de mañana, Cerro Puerteño vs. Soldo América, vamos a ello. Bien, como les decía, Cerro mañana juega un partido importante para seguir la lucha por el campeonato, porque el campeonato está así, eh, así está el campeonato, eh, así está la apertura, y ya queda, ya no nacional, ya no guaireña, cuidado con guaireña, por más que mucha gente sigue diciendo que guaireña es un equipo chico, guaireña está ahí, guaireña está peleando, y cuidado, eh, cuidado con guaireña, en fin, mañana Cerro juega un partido importante de local, contra un Soldo América que va, va a tener un nuevo técnico, y eso normalmente me huele malo, me huele malo, ojalá que Cerro mañana salga bien, que mañana salga motivado, y que tenga como objetivo, objetivo ganar, sí o sí, porque, si no, en general no ganamos, o tropezamos, se va a complicar el, el campeonato. Es un partido difícil, Sante, porque Soldo América se va a cerrar, sabemos lo que, la forma de jugar de Almeida, entonces, Sante, se va a encerrar, va a morir una niña de cinco, yo imagino así, a Ever Almeida, se va a encerrar, Cerro va a tener que tener mucha paciencia para abrir la defensa de Soldo América, si no, hay que ver, eh, Soldo América es un equipo siempre complicado, siempre complicado, de hecho, la última que Cerro jugó en la olla contra el Soldo América, que fue el año pasado, empatamos cero a cero, empatamos cero a cero, y mañana la oportunidad es de ganar sí o sí, porque los otros están ganando, nosotros, nosotros mañana tenemos que hacer los deberes, y enseguida va a jugar Libertad Olimpia, a ver cómo sale Libertad Olimpia, enseguida van a jugar, y Maña Cerro tiene que hacer los suyos, sin sorpresa, va a repetir el equipo, Chiqui Garce, va a repetir el equipo, este es el equipo prácticamente confirmado, para el partido de mañana, con Miguel Martínez, Miguel Martínez en el arco, Enzo Jiménez, Alexis Duarte, Juan Patiño, y por el gira Luis Vargas, Luis Vargas, Villasanti, Lucena, por los costados van a jugar Mateo Goncalves, y Claudio Aquino, Claudio Aquino Dios, Aquino Dios, como le dirían a uno, y arriba, Bocelli con la Pantera Morales, señorita Medina, es un partido bien difícil, un partido bien complicado, y vuelve a cerro, vuelve a cerro, y cuando vuelve a cerro, parece que está todo bien, la verdad, sin cerro sería algo, vamos a leer, es aburrido, cuando no está cerro, es aburridísimo, estuvimos una semana sin fútbol, por la fecha FIFA también, ¿no? estuvimos sin fútbol, y ahora vuelve a cerro, y mañana es un día para ganar, ¿eh? domingo, cerro, mañana es jugar a las 19 horas, en la nueva olla, con un aviltraje de, ¿el aviltraje quién es? ¿Quién aviltra mañana? ¿Carlos Paul Benítez? ¿O quién aviltra? un partido que hay que ganar, un partido difícil, siempre complicado, yo siempre digo esto, a ningún regalo vos podés decir que es fácil, no puedo decir eso, porque si todos los rivales, y más en nuestro fútbol, que es muy competitivo, no puede decir que Sol de América es ganable, no, quizás 5 años atrás, Sol de América es un equipo ganable, pero hoy por hoy, el fútbol por el partido creció mucho, y hay que tener mucho cuidado con equipos como Sol de América, como los Oltures, hay que tener mucho cuidado, o River, mucho cuidado, mucho cuidado, porque son equipos que te pueden complicar la vida, ¿eh? la vida, si es que vos no estás despierto y concentrado, los 90 minutos, ¿eh? mañana es otro, hay que ganar sí o sí para seguir prendido en la lucha, va a depender mucho de lo que pase hoy con el partido de, de, Libertad Olimpia, ojalá que, yo la verdad, ojalá, como hincha el cerro, ojalá que salga empate el partido de Olimpia-Libertad, ojalá, que salga empate, y eso, ¿no? mi pronóstico, mi pronóstico para el partido de mañana, mañana vamos a ganar, venga, 4 a 1, vamos a ganar, 4 a 1, con goles de, Robert Morales, Mateo Don Calves, venga, Mateo Don Calves, eh, Aquino, y va a meter Vargas, venga, va a meter Luis Vargas, y el gol de Sol de América va a meter, eh, Richard Franco, venga, Richard Franco va a meter el gol de Sol de América, este es mi previa, ojalá que se cumpla, no, ojalá que se cumpla, del partido de mañana, Cerro vs. Sol de América, denle me gusta, compartan suscríbanse, ya somos ya 645 suscriptores, ojalá que lleguemos a los 1000K, ojalá, y por supuesto, hasta un próximo video, recuerden que mañana después del partido de Cerro vs. Sol de América, tenemos acá una crónica, de lo que dejó, ojalá, un triunfo más de Cerro Porteño, hasta un próximo video, chao.